La Junta recomienda a todas las embarazadas vacunarse porque los riesgos y se contrae el COVID pueden ser importantes. En Palencia ya ha habido un caso grave que obligó al traslado de la paciente a Valladolid donde se le practicó una cesárea. Hoy escucharemos el testimonio de una mujer embarazada de aquí, de Palencia, que se vacunó y que contrajo la enfermedad tras la primera dosis. Hombre, yo pienso que hay que vacunarse. Yo, vamos, estaba deseando que llegase el día para ponerme la segunda, pero las circunstancias no han podido ser, pero yo pienso que hay que vacunarse. Que han hecho estudios en otras embarazadas y no tiene por qué pasar nada, incluso igual cuando dé a luz, pues sale con anticuerpos y no tiene por qué haber ningún problema. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Empezamos este informativo sin abandonar temas vinculados a la pandemia. El brote COVID en la residencia de San Telmo, propiedad de la Diputación. Hasta la fecha se han detectado 17 casos, 14 de ellos residentes, 5 ingresados en el hospital Río Carrión. Todos ellos evolucionan favorablemente y el resto están aislados en sus habitaciones, asintomáticos o con cuadros leves. A estas alturas y según la dirección del centro, el brote está controlado. Se harán nuevas pruebas en 10 días. Limpiezas de colchón gratuitas. Esta es la nueva excusa de los estafadores para entrar en las casas. Sus víctimas son principalmente gente mayor de 70 años que vive sola. No son los únicos estafados, ya que las colchonerías están sufriendo sustracción de datos y suplantación de identidad. ¿Qué pasa si juntamos a los mayores con niños con autismo en una gincana? El resultado se lo contaremos en unos minutos, pero les avanzamos que tanto pequeños como mayores han compartido una experiencia única y enriquecedora que ya están deseando repetir. Una jornada en la que compartir experiencias e intercambiar puntos de vista intergeneracionales. Y en el tiempo para el deporte escucharemos por un lado a Pedro Rivero, el entrenador de Palencia Baloncesto, cómo aspira a que juegue su equipo, en la que fue ayer su presentación oficial aquí en Palencia. Pero no solo eso, también hablaremos de atletismo. Porque estamos repasando los éxitos en el Campeonato de España Sub-20 del Puentecillas. Y hoy hablamos de Darío Sina, que logró la medalla de oro en el lanzamiento de Jabalina, el mejor de España. Y eso le ha valido, además, para tener un billete, un ticket para competir este fin de semana en Francia con la selección española. La pandemia y sus consecuencias en todos los sectores sigue generando titulares. Comenzamos. Las embarazadas están en la estrategia de vacunación, se aconseja su vacunación, están en la estrategia de vacunación, por tanto, tienen que ser vacunadas. Ustedes saben que en este país la vacunación es voluntaria, pero nosotros aconsejamos muy intensamente a todas las embarazadas que se vacunen. ¿Por qué? Porque lo que estábamos viendo es que la relación riesgo-beneficio es claramente favorable, y más después de lo que estábamos viendo estos últimos días. Por tanto, nuestro consejo, el consejo de la Estrategia Nacional, pero el consejo también de la consejería, es que se vacunen. El vicepresidente de la Junta eliminaba así cualquier tipo de duda. Es necesario que las embarazadas se vacunen para evitar problemas que desafortunadamente son cada vez más comunes. En Palencia ya ha habido un caso grave de embarazo con COVID. La mujer ingresó aquí, en el Hospital Río Carrión, el pasado día 18. La gravedad del caso obligó a trasladarla al Hospital Río Ortega de Valladolid, donde se le practicó una cesárea. Afortunadamente, la madre y el bebé se encuentran a día de hoy en perfecto estado. El miedo a vacunarse es una realidad, cada vez más existente. Son muchos los casos de mujeres embarazadas con COVID ingresadas en los hospitales debido a este miedo. Sin embargo, hay otras que sí deciden vacunarse. Miriam Gómez, embarazada de 18 semanas, tenía miedo a vacunarse por lo que le podría pasar a su futuro bebé. El miedo le llevas porque no dejas de estar embarazada y que no sabes lo que te la vacuna, encima se habla tanto que no sabes. Pero bueno, yo dije, mira, se acabó, voy y ya está. Pero ¿cuál es el proceso exacto que hay que seguir en estos casos? Llamé a la matrona para ver qué me decía ella y ella me dio un teléfono de información que tenían y llamé y me hablé con una chica y me dijo, me recomendó que a las embarazadas que cuanto antes que vacunarse. Sin embargo, sabemos que es posible contagiarse con una dosis de la vacuna y las embarazadas no son una excepción. Y me vacuné un 8 de julio y he cogido el COVID pues a la semana. Miriam no se arrepiente de haberse vacunado y anima al resto de embarazadas a seguir su ejemplo. Además, existe la posibilidad de que los bebés nazcan inmunizados. Porque si no esto igual te pilla y te pilla peor. No tiene por qué pasar nada, incluso igual cuando dé a luz pues sale con anticuerpos y no tiene por qué haber ningún problema. La vacunación no impide que nos contagimos, pero sí ayuda y mucho a pasar la enfermedad de forma leve. Yo estaba deseando que llegase el día para ponerme la segunda, pero las circunstancias no han podido ser, pero yo pienso que hay que vacunarse. A estas alturas Miriam no sabe si recibirá una segunda dosis, pero lo que sí que sabe es que la vacunación es la única forma de combatir el virus. Esta imagen, la de las barras vacías en bares y establecimientos, seguirá siendo la tónica. En interiores, de nuevo, sólo podrá consumirse en mesa y con agrupaciones de un máximo de 10 personas. Otro duro golpe para el sector, en este caso además en pleno verano, en temporada alta. Esta es sólo una de las medidas restrictivas encaminadas a frenar la imparable escalada de contagios. Medidas que estaban en vigor desde hace dos semanas y que se prorrogan durante 14 días más, pero no son las únicas que también afectan al uso de espacios públicos como parques y similares. Se las recordamos para que las tengan presentes. Se establece como horario de cierre de la hostelería la una y media sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de la una. Las condiciones de uso y apertura de las terrazas no varían. Las discotecas y salas de fiestas, para consumo en el interior del local, permanecerán cerradas. Se prohíbe también la apertura de peñas. La celebración de actuaciones musicales, verbenas, bailes y similares en espacios públicos, incluidos los pasacalles, deberán realizarse en espacios cerrados con distancia de seguridad y uso de mascarilla. Las procesiones y romerías también se verán condicionadas. 75% de aforo con un límite de 1.000 personas al aire libre, siempre sentados y con distancia social. Se mantendrán cerrados los parques y espacios asimilados desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana para impedir los botellones. Al margen de estas obligaciones, se establecen también algunas recomendaciones. Limitar los encuentros sociales, limitar los aforos de las piscinas al aire libre al 75% y adelantar el cierre una hora o que las actividades teatrales en vías o espacios públicos tengan un aforo de no más de 100 personas. El COVID se ha colado también en Santelmo, donde todos están vacunados. En estas instalaciones viven 91 residentes y 14 de ellos han resultado positivo tras la realización de una primera ronda de pruebas de detección. Aunque 5 de ellos han sido ingresados, evolucionan favorablemente y se esperan altas en breve. El resto permanecen aislados en sus habitaciones, asintomáticos o con cuadros muy leves. A estos 14 positivos hay que sumar 3 más de trabajadores, 17 en total. Un brote que a estas alturas se da por controlado a la espera de una segunda ronda de PCRs que se realizará en unos 10 días. La clara organización en unidades de la residencia ha permitido un aislamiento y sectorización de los residentes de forma rápida y ágil, lo cual ha permitido controlar el brote a la espera de los resultados que, como han dicho, han sido todos positivos. Se pusieron mascarillas obligatorias, se hicieron cribados internos también para controlar la situación y, bueno, al final el resultado podemos decir, como te comentaba, que el brote está controlado. Vamos con los datos de contagios de esta jornada de viernes. Se contabilizan 126 nuevos positivos, una cifra importante, mayor incluso a la de ayer. El número de víctimas mortales se mantiene en 463. En estos momentos hay 18 brotes activos con 167 casos asociados. Las altas ascienden a las 2.391, son seis más que ayer. Con respecto a los indicadores de riesgo, la situación de la unidad de críticos del hospital sigue siendo el aspecto más preocupante. En estos momentos se encuentra al 60% con 14 ingresados. Se reduce en 10 puntos tras una ampliación de tres camas para llegar hasta las 23. En planta la presión alcanza el 17% con 68 ingresados. La incidencia a 14 días se mantiene en 1.114 casos por cada 100.000 habitantes. 502 a 7 días. Un dato que mejora. La positividad de las pruebas está casi al 20% y la trazabilidad de los casos sube hasta el 55. Para frenar los contagios la campaña de vacunación continúa. Hoy en Campos Bóticos se están inoculando las segundas dosis de AstraZeneca de rescate para toda la población que se puso la primera dosis hace ocho semanas o más. Además, la semana que viene se comenzará con los que tienen la veintena, con los nacidos entre los años 1992 y 1996, que están entre los 29 y los 25 años. Por cierto, que el presidente del Gobierno ha anunciado la llegada de más vacunas para el mes de agosto. Durante toda esta semana, desde la Junta, se ha sido muy crítico con la reducción en los envíos. A Palencia, de hecho, han llegado poco más de 5.000 dosis, la mitad de las que se recibían en mayo o durante algunas semanas de junio. Se anuncian 3 millones más para el mes que está a punto de comenzar. Ayer mismo la ministra de Sanidad cerró la llegada de 3.400.000 dosis de la vacuna de Pfizer en el mes de agosto, que nos va a permitir pasar de 13 millones de dosis administradas en el mes de agosto a 16 millones de dosis administradas en agosto y, por tanto, anticipar ese objetivo que nos hemos marcado todas las instituciones y es de que el 70% de la población española esté completamente vacunada, con la pauta completa, antes de que termine el mes de agosto. Es viernes 30 de julio, víspera de un fin de semana en el que comienza agosto, mes de las vacaciones por excelencia. Esta que arranca hoy es la operación de tráfico más importante del año. Nos vamos hasta la A62, la autovía con más tráfico de la provincia de Palencia. Lucía Toribio nos cuenta cuál es la situación de nuestras carreteras a estas horas. Desde las 3 de la tarde de hoy hasta las 12 de la noche del domingo 1 de agosto tendrá lugar en Palencia un total de 72.000 desplazamientos. Se trata de la operación especial de tráfico del verano que arranca y tiene como eje los movimientos vacacionales. En Palencia el grueso del tráfico tendrá lugar en las autovías que atraviesa la provincia, la A67 hacia Cantabria y, sobre todo, está la A62 Burgos-Portugal. Durante estos días se intensificará la vigilancia y aumentarán los controles de alcohol y drogas. De momento, como ven, tranquilidad. No hay que destacar tampoco ningún incidente de calado. Es un timo extendido por buena parte del país que llega ahora a Castilla y León, a Palencia concretamente, y que tiene en vilo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero también a muchos pequeños comerciantes. Todo comienza con una llamada de tu colchonería de confianza para ofrecer una limpieza gratis. Las víctimas, personas mayores a las que se les ha llegado a desvalijar la vivienda. Eugenia, ¿qué tal está? Le llamamos de su colchonería. Es para ofrecerle una limpieza gratuita de su colchón. Todo comienza con una conversación similar. Es el inicio de la denominada estafa del colchón. Llama por teléfono. Si ven que eres una persona joven, inmediatamente cuelgan. Lo que intentan es conseguir gente mayor. Hacen preguntas, pues tiene que estar usted y su marido. Es en ese momento cuando intentan conseguir el mayor número de datos posibles de la víctima. Le recomendamos que esté sola. ¿Dónde vive usted? ¿Vive sola o vive con su marido? Por coacción, por miedo para que se vayan, la gente llega a firmar contratos de colchones de precios muy altos, porque luego te puede mandar cualquier cosa. No son las únicas víctimas de esta estafa. Las colchonerías están sufriendo hackeos y suplantación de identidad. Defender a nuestros clientes. Yo quiero intentar que sepan que no tengo nada que ver, que si les llaman de nuestra parte no tenemos absolutamente nada que ver. Y son sus propios clientes los que les han acercado el problema. Y me llamaban para decir, oye, que vas a venir a las tres de la tarde. Me han dicho que vas a venir por el tema de limpieza, esto que hacéis gratuito. No, no, estos son timos. Y entonces ahí me puse porque fue un día y al día siguiente seis, y al día siguiente siete, y al día siguiente y cada vez más y cada vez más. Hoy han venido también más. Una estafa rápida a los más vulnerables que ya está en conocimiento de las autoridades. El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la repetición de la prueba psicotécnica y la anulación de la oposición a policía local. En total fueron 13 las demandas interpuestas a las que finalmente se ha dado la razón al grupo de opositores pidiendo la repetición de la prueba de aptitud psíquica de los aspirantes. A este tema se ha referido el Partido Socialista que pide que se aceleren las actuaciones relativas a la sentencia. Recuerdan que tras la primera sentencia del contencioso existía una posibilidad de solucionar el conflicto de forma no lesiva para nadie. Acusa además de hacer oídos sordos a las aportaciones realizadas por la Junta de Personal desde que se elaboraron los borradores. Se lo adelantábamos al inicio de este informativo. Durante la jornada de hoy los pequeños de la Asociación Autismo Palencia y los mayores del Centro de Día Son Ángeles han compartido un día de convivencia y actividades intergeneracionales. Una experiencia positiva y enriquecedora que antes de terminar ya estaban deseando repetir. Equipo verde al pasapalabra. Así empezaba la gincana conjunta entre el Centro de Día Son Ángeles y la Asociación Autismo Palencia. Imagínate tú que me va a parecer fabuloso. Una vez que se empieza ya no se puede uno echar para atrás. Se trata de un encuentro intergeneracional que enriquece a pequeños y mayores. Son muy enriquecedoras para ellos porque el objetivo principal es que se relacionen y que unos a otros les aporten sus experiencias y sus vivencias. Si tiene que ser una palabra es positiva y como digo yo divertida. Dile Carmen con nosotros, venga. Emiliana tiene 83 años y hoy se siente como una niña más. En el Centro de Día que nos hagan esas actividades estamos tan contentos que es una maravilla. En esta ocasión se cambian los roles. Acaban hablando de todo, tanto las personas mayores como ellos acaban teniendo temas de conversaciones, la verdad que muy sorprendentes. Los pequeños lo han disfrutado. Sí, me está gustando. Sí, me está gustando bastante. Un montón me está gustando, sí. Pero los mayores ya quieren repetir. Me parece muy bien. Lo que falta es que empiece a organizarse ya todos los años. Y esperan el próximo encuentro como agua de mayo. Así damos paso a la actualidad deportiva con Mario González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya saben que a lo largo de esta semana y también en la que viene destacaremos los éxitos del Club Puentecillas. En el último campeonato de España Sub-18 se disputó el pasado fin de semana y por ejemplo, Darío Sina logró la medalla de oro en lanzamiento de Jabalina. Además, le ha servido como billete para participar este fin de semana en un mitin internacional en Francia. Antes de lanzar, Darío se aísla. Toca concentrarse. La jabalina se tiene que poner así recta, a la altura del ojo, luego el brazo izquierdo mirándote la hora y los pasos cruzados que vienes de la carrera. Es la técnica del campeón de España Sub-18. Superó los 68 metros en este lanzamiento. Yo cuando lo tiré sabía que era bueno, pero no sabía cuánto. Entonces la vi caer, me di la vuelta ya porque estaba muy nervioso, grité ahí de todo. Y ya luego cuando dijo el chico 68-11, pues dije, uff, ha sido un buen tiro, no creo que me superes ya. La medalla de oro Sub-18 le ha servido como pasaporte para representar a la selección española en un mitin en Francia este fin de semana. Desde pequeñín, pues el deseo de todo chaval, pues ir con la, que trae la ropina ahí de España y pues lo hemos conseguido después de mucho tiempo. Pero pocos conocen su historia. Darío fue velocista y compitió también en salto. Una lesión de rodilla le obligó a cambiar de disciplina. Me rompí el tendón de la rodilla y justo pues me dijeron que no podía ya correr ni saltar. Me metí a lo único que podía hacer que era lanzamientos. Y la jabalina le ha llevado a lo más alto. Camina entre lanzamientos para llegar cada vez más lejos. Y muy pendientes, estamos en atletismo de lo que ocurra este fin de semana. Entre el sábado y el domingo debuta Oscar Usillos. El lunes tendría las semifinales. Cambiamos de asunto, pasamos a hablar ahora de baloncesto. Porque ayer se presentó de forma oficial en Palencia a Pedro Rivero, el nuevo entrenador de Palencia Baloncesto. El Palencia Baloncesto ha presentado ya de forma oficial a su nuevo entrenador, Pedro Rivero, un técnico que procede del Alicante donde ha entrenado durante las tres últimas temporadas y que está a punto de terminar de conformar la plantilla palentina. Muy contento, ilusionado con esta nueva temporada, con la posibilidad de estar en un club histórico. Hasta ahora son nueve los jugadores confirmados, ocho fichajes y el base Dani Rodríguez. El seguir con un juego dinámico, creo que es importante nuestras referencias. Los primeros fichajes fueron un base más la continuidad de Dani y un 5 de muchísimo nivel que ahora hemos podido completar con Pavelka y a partir de ahí seguir creciendo. En base a su experiencia en la Léboro, Rivero tiene clara idea que quiere llevar a cabo en el equipo. Normalmente los equipos que he entrenado son equipos físicos y equipos bastante equilibrados. La verdad es que no dependen de una sola persona. A falta del fichaje de un nuevo 4 que pueda abrir el campo y probablemente de un jugador nacional que complete la plantilla. Está el mercado complejo, pero estamos buscando un perfil un poco distinto a lo que tenemos. Una temporada que afrontan con incertidumbre en cuanto al público y el inicio del curso. Se ha perdido un poco el hábito, es un año sin ir allí y hay que volver a ese hábito. Pero por otra parte yo creo que también hay mucha hambre, hambre de baloncesto. Hambre de baloncesto que el club palentino saciará a partir del 8 de octubre con el comienzo de la temporada. Y una semana antes, por cierto, con la celebración de esa Copa de Castilla y León que ya se ha anunciado de forma oficial. Todo eso se lo iremos contando a lo largo de la próxima semana. Temperaturas frescas de cara al fin de semana. Lo vemos en nuestro pronóstico del tiempo. Vuelven las lluvias al norte de la provincia. Con temperaturas máximas que alcanzarán los 16 grados y mínimas de 7, San Salvador de Cantamuda tendrá precipitaciones a lo largo de la jornada de mañana sábado. Situación muy similar en Brañosera con 15 grados de máxima. Dos grados más tendrán en Aguilar de Campo, alcanzando en el Mercurio hasta los 19 grados de máxima. En la zona de la Valdavia llegarán hasta los 22 con mínimas de 9. Situación muy similar en la zona de la Vega. Saldaña alcanzará máximas de 22 grados y mínimas de 9. En tierra de Campos las temperaturas subirán ligeramente hasta los 23 en localidades como Villalcázar de Sirga, Población de Campos o San Cebrián. En la zona de Villada tendrán un grado más con temperaturas máximas de 24 y mínimas de 11. En los pueblos del Alfot de la capital cielos parcialmente nublados que se despejarán a lo largo de la jornada, dejando máximas de 21 grados en Dueñas y en Venta de Baños. Torquemada, Baltanas y Maga de Pisuerga alcanzarán en el Mercurio los 22 grados, aunque por la noche no olviden sus chaquetas ya que las mínimas rondarán los 10 y 11 grados. En la capital las nubes se despejarán durante la jornada, dejando máximas de 23 grados y mínimas de 11. De cara a los próximos días, temperaturas irregulares. El domingo llegaremos hasta los 24 grados, el lunes hasta los 27 y el martes hasta los 25. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa. Conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La Cueva de los Franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. No hay tiempo para más. Volvemos el lunes con más información. Descansen y disfruten del fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!